Comunicación con Diego Sánchez de la Cruz, él es analista en Libre Mercado. Don Diego, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Vamos a ver, ¿podría el gobierno, si quisiera, aliviar la situación en la que nos encontramos en este momento? Si quisiera, si quisiera. Claro que se podrían tomar medidas muy importantes, ¿no?, para aliviar la situación de las empresas y de las familias. Entonces, pero estamos dando por bueno que existe una voluntad de facilitarle la vida al sector privado y, de momento, lo único que sabemos es que desde el mismo día en que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa han empezado a revisarse al alza todos los costes laborales, fiscales, regulatorios, tributarios, sociales que soportan las empresas y las familias. Entonces, dando por bueno que existiese otro tipo de voluntad, la de ayudar a los empleadores, ayudar a los trabajadores, ayudar a las familias, al sector productivo, en definitiva, pues claro que se pueden hacer cosas, pero para que esto suceda tiene que existir antes una voluntad. Y, Javier, lo único que ha hecho Pedro Sánchez desde que es presidente es hacer que la vida sea más cara y más difícil para todos los que estamos en el sector privado, empresarios y trabajadores. Y esto, al final, tiene fecha de caducidad. Llega un punto, una crisis, un shock exógeno, endógeno, que te obliga a mirarte al espejo y darte cuenta del tipo de economía que has construido. Y la economía que ha construido Sánchez es una economía en la que el gasto público es despilfarro puro y no para de crecer. La recaudación tributaria no para de subir y está en récords históricos. Los costes regulatorios no paran de endurecerse. Y el mercado de trabajo, ese que por fin, en una crisis, no se fue al 25% de paro gracias a la reforma laboral de 2012, empieza a ser otra vez sobre regulado y maniatado por nuevas medidas de rigidez. Entonces, más que preguntarnos si puede haber soluciones, claro que las puede haber, siempre hay solución, todos los problemas tienen solución en esta vida, salvo la muerte, pero lo que está claro es que lo que no hay es voluntad y esa es la palabra clave. Entonces, don Diego, resuélvanos una duda. Vamos a ver, ¿puede el gobierno bajar los impuestos de la energía y los carburantes o no puede, tal como dice? El gobierno solo tiene que comunicar cualquier decisión a Bruselas a modo de formalismo y de esa forma obtendrá ya el placer que ya han recibido otros países en el caso de que toque, por ejemplo, el IVA. Hay otros impuestos en los que ni siquiera habría que hablar. Por otro lado, también están las medidas de gasto. Se puede aplicar una especie de cheque fiscal y devolver la factura fiscal de cualquier contribuyente. Es decir, si a mí, imagínate, Javier, que no me dejan bajar el IVA, que insisto que se puede, que no hay ningún problema, que ya lo han hecho otros países. Pero es que incluso si nos queremos ahorrar el comunicárselo a Bruselas, que digo que solo es un trámite, ojo, pregúntenle al gobierno polaco, por ejemplo, si ha podido hacerlo o no. Claro que ha podido, claro que se puede. Pero si incluso nos queremos ahorrar eso, pues se aprueba un paquete de devolución fiscal y por cada, decimos, oye, pues queremos devolver el 30% del IVA o del 50% o del 100% del IVA pagado en las facturas de la luz. Pues ya está, pues se establece una oficina, una línea de gasto, y cada vez que se presenta una factura de luz y se cumplen unos requisitos, se devuelve el impuesto tributado. Es decir, se ataja por la vía del gasto, pero vinculado al impuesto. Y desde la práctica el impuesto queda devuelto al contribuyente, como el que va a una tienda y pide que le devuelvan un artículo, ¿verdad? Entonces, soluciones claro que hay, otros países europeos lo están haciendo, en Italia, en Polonia, bueno, en todo nuestro entorno hay rebajas fiscales. El único que no lo hace es Sánchez, que además, cuando dice que va a tomar decisiones, dice que va a tomar decisiones pues al final de mes, y mientras tanto las familias sigan aguantando una inflación que ya está en el 8%, en términos generales, y en algunos productos, pues obviamente desatada, ¿no?, con crecimientos mucho mayores y basta con hacer la compra o con hacerse con cualquier bien y servicio para ver que España está cada vez más cara, igual que, desde el punto de vista empresarial, pues basta con echar un vistazo a cómo están los datos de inversión, cómo están los datos de creación de empleo y, sobre todo, lo más importante de todo, cómo están los datos de crecimiento. España sigue un 5% por debajo de los niveles previos a la pandemia, mientras que el resto de los países europeos ya han recuperado toda la actividad perdida. Entonces, si el gobierno puede hacerlo, ¿por qué no lo hace? Y perdóneme que le pregunte una cosa cuya respuesta es una especulación, porque nadie puede estar en la mente de Pedro Sánchez, aunque nos imaginemos, ¿no? Pues prefiero no entrar en la mente del presidente. Me da que nos encontraríamos más sorpresas desagradables, ¿no?, porque desde luego que siempre ha demostrado una gran capacidad de superarse a sí mismo en lo malo. Y la cuestión aquí es de pura voluntad, insisto. Se trata de aceptar lo mismo que ha aceptado la izquierda en todos los países europeos. En Portugal, la izquierda baja impuestos. En Alemania, la izquierda baja impuestos. En Suecia, la izquierda baja impuestos. En Italia, la izquierda baja impuestos. En Francia, la izquierda baja impuestos. En Inglaterra, la izquierda baja impuestos. En Estados Unidos, la izquierda baja impuestos. Bajar los impuestos no es de derechas ni de izquierdas. Incluso bajar los impuestos puede ser de izquierdas. Son declaraciones no mías, sino de un tal zafatero. Nada de esto le entra en la cabeza a Pedro Sánchez. Él insiste en que no hay margen para reducir la presión fiscal, a pesar de que está en máximos históricos, Javier. Entonces, con esa mentalidad, ¿cómo podemos esperar cualquier alivio? ¿Cómo podemos esperar cualquier ayuda? Si lo único que está haciendo este gobierno es apretar las tuercas una y otra vez, una y otra vez, desde el comienzo de esta legislatura, de hecho, desde el comienzo del mandato de Pedro Sánchez, con el resultado que estamos viendo ahora. Porque, insisto, en los momentos de crisis es cuando se ve si un modelo funciona o si no funciona. Y España ha tenido la crisis más grande de toda Europa en la OCDE. Y ahora está teniendo la recuperación más lenta de toda Europa en la OCDE. Y recuperación, entre comillas, porque si a esto se le puede llamar recuperación, Javier, que va a ser Dios y lo veo. Pero, don Diego, ¿no es consciente el gobierno de que manteniendo este encastillamiento en esta actitud se está deteriorando a sí mismo? ¿Se está desgastando ante los ciudadanos? Y eso es lo triste, que solo cuando la presión social, mediática, empieza ya a ser abrumadora, cuando las calles se llenan de manifestaciones, solo entonces parece que hay una cierta voluntad de frenar la avalancha fiscal. Por ejemplo, este mes tenía que ponerse en marcha la armonización. Y comunidades como Madrid tenían que empezar a subir impuestos, porque ese era el plan del gobierno, ¿de acuerdo? Han dicho que no lo van a hacer. También se han reunido en esa conferencia de presidentes y han acordado que va a haber alguna rebaja de impuestos. Por supuesto, ni se han concretado. Seguimos esperando. Ahora, lo que está claro es que algo ha cambiado. La retórica ya no es la misma, ya no es la de hace tres meses. Ya se da por bueno la necesidad de introducir algunos recortes tributarios. Ya se reconoce la necesidad de aplazar la armonización fiscal. O sea que toda la presión que hacemos, toda la presión que haces, Javier, desde el programa, la que hacen nuestros oyentes, nuestros espectadores, la que hacen periódicos, medios de comunicación, radios, televisiones, redes sociales, partidos de la oposición, toda la España que se levanta frente a esta política fiscal disparatada, de alguna manera le está haciendo daño al gobierno. Y se refleja en sus índices de aprobación. Y se refleja, en última instancia, en que ya el lenguaje ha cambiado. Y ya se reconoce, como digo, que quizá lo de subir impuestos ya ha llegado a un punto en el cual es que no es posible subirlos más. Pero es muy triste esto, Javier, porque esto llega tarde y en el peor momento de todos. Entonces, no debería ser necesario que media España se eche a la calle, que las redes sociales estén que arden, que todos los medios de comunicación prácticamente canten ya al unísono, que somos el único país que está subiendo impuestos en este contexto de pandemia más guerra. Y además, pues bueno, ya aunque parece que hay una reacción, de momento no hay nada. No hay nada concreto. Y cuando lo haya, será incompleto, será insuficiente con toda seguridad. Porque lo que tenemos que hacer es introducir ya un gran plan de ajuste en el gasto público que está disparatado, normalizar los niveles de presión fiscal, por lo menos a las cotas previas a todas las subidas de impuestos que ha habido en 2020 y 2021, y anunciar un compromiso claro con la estabilidad presupuestaria. Porque solo así los agentes privados van a poder volver a consumir y a invertir con la seguridad de que no hay derroche y asfixia fiscal a cada vuelta del esquema. Pues solo me queda una pregunta. ¿Aguantaremos hasta el día 29? Y eso que sabemos que el día 29 no necesariamente va a llegar ninguna panacea, ¿no? No, no vamos a aguantar porque por el camino nos estamos dejando todo el tejido productivo que no vamos a ser capaces de recuperar. Antes de esta crisis, Javier, teníamos 60.000 empresas que ya no aparecen por ningún lado. Cuando se cierra una persiana definitivamente es muy difícil volver a abrirla porque se ha perdido un negocio, se ha arruinado un empresario, se han perdido muchos empleos y por ese camino es muy difícil volver a andar todo lo andado para terminar en un final tan triste. Y como digo, tenemos 60.000 empresas menos, tenemos un 5% menos de producción que antes de la crisis, tenemos un 4% menos de horas trabajadas que en 2019 y por lo tanto el modelo económico socialista y en este caso en coalición con los comunistas ha demostrado lo que demuestra siempre que se lleva en práctica. Porque, Javier, en teoría el papel todo lo aguanta, salvo que sea el papel de un libro de historia o de economía, el papel todo lo aguanta y siempre nos dice que estas ideas supuestamente progresistas nos pueden generar bienestar. En la práctica, lo que sabemos hoy, lo que supimos en la crisis anterior y en la anterior de los 90 y en la anterior de los 80 es que cuanto el socialismo entra por la ventana, por la puerta de la prosperidad, sale por la ventana. Progresistas a progreso, lo que carterista es a cartera, Javier. Pues el papel puede que lo aguante, pero mucho me temo que los ciudadanos no vamos a aguantar mucho más. Que Dios nos pille confesados. Don Diego Sánchez de la Cruz, analista en libre mercado. Muchas gracias por habernos acompañado en los intocables. Gracias y a todos los oyentes, ahorren, no queda otra. Sí señor, ahorrar, eso es lo que tenemos que hacer. Don Sergio, ¿qué nos puede?